Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente jugo para diabéticos que la quita en dos días, que baja el colesterol y la presión al instante. La diabetes y el colesterol, son problemas de salud que hoy en día padecen cientos de personas, pero que también puede prevenirse adoptando modos de vida saludables. Las personas que padecen de estos problemas y las que no las padecen, deben seguir una alimentación equilibrada, y con alto consumo de vegetales, legumbres, cereales, hortalizas y frutas. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Sabemos lo difícil que es para estos pacientes que padecen de ambos malos encontrar el equilibrio entre lo que deben consumir, por ese motivo aquí les traemos un jugo muy saludable y apto para ambos casos un jugo para diabéticos y para bajar el colesterol, escucha porque es bueno y espero que lo prueben. Ingredientes 3 puñados de espinacas. 2 tallos de apio 1 zanahoria 1 manzana verde 1 pepino opcional ¿Cómo prepararlo? Limpiar y pelar la manzana y la zanahoria. Posteriormente, introducirlas en la licuadora y mezclarlas con el resto de los ingredientes. Le puedes agregar un poco de agua para facilitar el licuado. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!